Bueno, aunque este mes vamos un poquito tarde, voy a enseñaros el contenido del kit de card attack de abril. Este mes va sobre la amistad. Este es el pad de papeles, como siempre, 25 papeles a una sola cara con 300 de gramaje. Y en este caso todos son diferentes diseños en chevron, es decir, en zigzag, diferentes formatos y siempre en los mismos colores, que esta vez es esta gama de color de aquí, que tiene gris, rosa, verde, un poquito de amarillito ocre, un azulito y un lila. Para completar el tema del papel vienen estas tres cartulinas, hay estas cuatro cartulinas lisas, que combinan perfectamente con los tonos del kit. Este mes tenemos dos stencils que hacen este estampado de filigrana, ¿vale? En principio son dos stencils diferentes y nos pueden dar mucho juego para crear nuestros fondos. El sellito este mes es este de aquí, es sobre la amistad y hay dos ilustraciones de dos amigas en postura como si estuvieran posando para una foto, aunque también simplemente podrían utilizarse tal cual. Y luego hay diferentes mensajes, quien tiene una amiga tiene un tesoro, puedes contar conmigo siempre, amigas, amistad, gracias, todo el mundo necesita alguien como tú, el mundo es mejor porque tú estás en él y gracias por tu amistad. Además tiene tres elementos pequeñitos, es una estrellita, una crucecita y un corazón que pueden dar mucho juego también para utilizar y crear fondos. Los troqueles este mes es este set de dos marquitos, un marquito como un marco fotográfico, es el mismo estilo del marco de la puerta de la serie Friends. Luego hay este marquito Polaroid y después están esta etiqueta y este banner que permitirán incluir algunos de los sentimientos. finalmente el último producto es esta hoja de pegatinas epoxi, son camaritas estrellas, circulitos, corazones y geotags y son ideales, van en la misma gama de colores del kit y parecen caramelitos, son súper bonitos y dará el toque final a vuestra tarjeta. Como siempre explicaros que los productos exclusivos del kit son los esténcils, el sello y los troqueles. Estos productos sólo los podéis conseguir si compráis el kit al completo. Si podéis suscribiros y recibir el kit cada mes o podéis comprarlo suelto mientras haya existencias. Entonces el pad de papeles está disponible para comprarlo suelto, son papeles básicos en colores muy versátiles, así que puede ser un buen complemento para cualquier proyecto scrapero y las epoxi tan tan chulas también están disponibles a la venta de forma suelta si os interesa. Quiero enseñaros también los extras de este mes porque son muy chulos. Hay un paquetito de marquitos Polaroid que son estos cuatro marquitos que son en metacrilato. Esto puede dar mucho juego tanto para tarjetas como para cualquier proyecto que tengáis. Imaginaros un álbum con una portada así. También tenéis la versión en maderita. Son en madera y tienen grabados en la parte baja unos dibujitos. Corazones, lucecitas, estrellitas y este está libre. Entonces al ser madera lo podéis colorear si queréis o dejarlo en color natural. Además tenemos también de metacrilato estas piezas decorativas y estos son los tonos en los que las podéis encontrar. Van protegidas con un plastiquito, por eso ahora se ven como un poco mates, pero esto cuando ya decidáis dónde lo vais a colocar le podéis retirar el plástico para que luzca bien y se mantenga chulo. Entonces para pegarlo lo mejor son utilizar los glue dots, que es el producto que mejor funciona y con el que no se estropean. Y por último, de este estilo, quiero enseñaros también estas maderitas. Son cámaras, corazones y unos banners con mensaje. Aquí veis las camaritas, los corazones, hay diferentes medidas. Y luego los banners, hay cuatro. Hay uno que dice te necesito cerca, me haces muy feliz, mi mejor amiga y la amistad es un tesoro. Y finalmente lo que os quería enseñar es este sello de sentimientos básicos. Te deseo lo mejor, mucha suerte, eres increíble, feliz cumpleaños, abrazos, sonríe, sé feliz, felicidades, me tienes loca, recupérate pronta, significas mucho para mí. Celebrando, gracias, me encantas, pensando en ti, enhorabuena, formamos un grande equipo, tú puedes, besties, te quiero, para ti, qué suerte contar contigo. Y esto es todo este mes, espero que os haya gustado. Adiós.